¿Qué horas son mi corazón? Próxima estación Esperanza Para decidir la primavera Radio Mano, Papa Chango Que en un domingo son los libros Son los que usted quiere Radio Mano tiene un premio infalible Sabio de Chile Every time I... Everywhere and every time I'm traveling around I have to go to my... Obviously the neighborhoods I got in the world There's not a place where things are going better So every time I go to my places Things are going worse Radio Vemba 00.0 ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son en Gibraltar? Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son en Brasil? ¿Qué horas son en Brasil? ¿Qué horas son en Bye Bye Bones? Every morning I need hope to wake up If not, I don't fight anymore ¿Qué horas son la vida entera? ¿Qué horas son en el Japón? ¿Qué horas son en Mozambique? ¿Qué horas son en Washington? ¿Qué horas son en Brasil? 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 Papachango En 900 segundos se puede visitar distantes lugares del planeta Tierra Miles de habaneros marcharon hoy frente a la oficina de intereses de Estados Unidos